Montserrat perdió al amor de su vida. Fue un cobarde, un mentiroso. Creí todo, que quería estar contigo. Pero Graciela... A Montserrat le caes muy bien. ...se encargará de encontrarle marido. Me gusta ser el primero. Todavía no te conozco bien. Lo que la vida me robó. Semana de inicio. Lunes a viernes, 10.45 de la mañana y 7.45 de la noche. Solo por telenovelas. ¡Gracias!